Hola, mi nombre es Carolina Bustamante Lizalde, soy profesora del taller de danza folclórica del CECITOS Miguel Bernal. En este video veremos la segunda y última parte de ejercicios de cambios de peso. Si quisieran agregar un poco de dificultad al ejercicio anterior o a este, les puedo sugerir que, si por ejemplo, empiezan la secuencia con el lado derecho, inmediatamente después de que terminen, traten de unir la secuencia con el pie contrario y viceversa, sin parar y sin perder el ritmo que ya llevan. Es recomendable que se haga de forma lenta, pero que el ritmo sea estable y que estén seguros de lo que están haciendo. Bueno, pues espero que les sirva este ejercicio y les gusta. Este tercer video es una continuación del video anterior. Nuestro video 2 fue como una introducción para esta segunda parte de ejercicios de cambios de peso y la seguiremos ocupando ya para la secuencia final. Igual como lo había comentado, pueden realizar este ejercicio con tenis, con otro calzado y qué mejor que con zapatos de danza. Igual, vamos a poner nuestra posición, piernas ligeramente separadas, cuidando la alineación de nuestras rodillas que coincida con la punta de nuestros pies vendas en frente, manteniendo una ligera flexión que nos va a servir como amortiguador y nos va a facilitar la ejecución de nuestro ejercicio. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a pensar que nuestra pierna derecha, nuestro pie derecho, va a ser siempre una base. Ajá, en esta ocasión va a ser de un golpe de planta. Ajá. Y nuestra pierna izquierda va a estar haciendo variación de zapatos. Ajá. Entonces, vamos a dar un golpe de pie derecho con nuestro pie y vamos a dar uno con pie izquierdo. Un golpe de pie derecho y dos golpes con pie izquierdo. Un golpe con pie derecho y tres golpes con pie izquierdo. Y lo vamos a unir. Uno, 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 dos, uno, dos, uno, dos, tres. Ajá. Lo repito. Uno, 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 dos, uno, dos, uno, dos, tres. Ahora, vamos a intentar alternarlo. Es decir, vamos a hacer a nuestra base de un golpe con el pie izquierdo y nuestro pie derecho va a estar haciendo la variación de zapatos. Ajá. Entonces, quedaría así. Uno, 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 dos, uno, dos, uno, dos, tres. Viene una variación. En lugar de hacer mi base de uno con pie derecho, voy a dar dos golpes. Ajá. Uno, dos. Y mi pie izquierdo va a ser la misma variación. Voy a dar un golpe con pie izquierdo. Ahora, dos golpes con pie derecho. Ahora, dos golpes con pie izquierdo. Dos golpes con pie derecho. Y tres golpes con pie izquierdo. Entonces, mi base de pie derecho queda de dos en esta ocasión. Y mi variación de uno, dos y tres golpes con pie izquierdo. Quedaría así. Uno, dos, uno. Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Ajá. Lo repito. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Y, de igual forma, lo voy a intentar alternar. Ahora, mi base de dos golpes la hago con pie izquierdo y mi variante lo voy a hacer con el pie derecho. Y quedaría así. Y quedaría así. Uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Y una última variación, que va a ser mi base con pie derecho en tres golpes. Un, dos, uno, 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 dos, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, dos, dos, uno, dos, dos, uno, dos, 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 uno, dos, 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 dos 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo repito. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y de igual forma, trato de alternar empezando con pie izquierdo, mi base de 3 golpes y mi variación en pie derecho de 1, 2 y 3. Y queda así. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora la idea es que juntemos toda la secuencia y que sea consecutiva sin parar. Lo voy a realizar de espaldas porque así es un poco más sencillo que ustedes me puedan seguir. y 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3 en 2. 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 3 izquierda 1, 2, 1 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 izquierda 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video